No es tan sin igual, no es particular, si te encuentras un amante, una mujer fascinante, que lo único que quieres es poder llamar. Sentir el corazón, llenarse de emoción, cuando tu luz resplandece, y en tus ojos aparece, a eso sí que yo le llamo amor. Sentir que un cuerpo de la vida, que llena de dicha y de pasión, sin tener que esperar la despedida, que hacen naufragar a un corazón, querer sin limitar, el amor y la amistad, que confían los amantes, y sus fuerzas diferentes, a eso sí que yo le llamo amor.